Hay un déficit muy grande de generación. Hoy tenemos una situación tensa, compleja, no tenemos felton. Cuba está en un punto crítico. Hemos tenido que paralizar todas las fundamentales instituciones. Reconocemos y somos sensibles que la situación está muy dura para la población nuestra en este momento. La frase de no ver la luz al final del túnel, más que una metáfora, es una triste realidad. La crisis del sistema electroenergético cubano no tiene solución a corto plazo y se agrava por la mala gestión del gobierno. En esta situación, a las autoridades se les ocurren todo tipo de soluciones que no vengan de sus manos. En vez de comprar una plantilla eléctrica, se trata de que la población pueda adquirir un sistema solar fotovital. Vamos a salir de esto como siempre lo hemos hecho, combatiendo. Aunque después dijeron que estas palabras habían sido mal interpretadas, sacadas de contexto, ahí queda en video el registro de la verdad. Este pedido tiene que ver con la narrativa estatal que sigue hablando de un cambio de la matriz energética hacia energías renovables. Pero esto no es nuevo. En el pasado las experiencias no han sido buenas. Quédate que te lo explico en unos minutos. La primera bioeléctrica de Cuba debe generar energía a partir del 20 de diciembre. ¡Alto! Este titular no es de ahora, sino del año 2021. El optimismo duró muy poco, aunque no faltaron los discursos triunfalistas de Ahora sí, ya queda poco. Cuba cambia su matriz energética. ¿Que de qué te estoy hablando? De las tres famosas bioeléctricas que Cuba compró a China hace ya más de siete años. En periodos de zafra, la bioeléctrica utilizará bagazo de caña. Al finalizar la molida, se empleará el marabujo. Te lo explico un poco mejor. En abril de 2017, la empresa estatal Azuimport aseguró que Cuba compraría a China los equipos para construir tres plantas productoras de electricidad a partir de la biomasa de los restos de la caña de azúcar. El monto estimado era de 150 millones de dólares. Las plantas bioeléctricas que producen electricidad a partir de los desechos de la molienda de la caña de azúcar y también del marabuj serían instalados en centrales azucareros de las provincias de Matanzas, Santispiritus y Villaclara. En ese momento, fuentes estatales también dijeron que el grupo azucarero Azcuba realizaría una licitación pública con la India para comprar otra bioeléctrica por 90 millones de dólares. En este caso, se emplazaría en el central azucarero 30 de noviembre de la provincia de Artemisa. Estas plantas debían integrar el programa de ahorro energético trazado por Azcuba con el objetivo de cambiar la matriz energética y reducir así la dependencia del petróleo importado para la generación de electricidad en la isla. ¿Pero a ustedes no les suena esta historia que ahora va a desustituirlo con paneles solares? Es con nuestro sol, es con nuestra tecnología y nosotros estamos apostando por esto con mucha fuerza. El país está apostando por esto porque es la solución propia cubana. ¿Pero qué ha pasado siete años después con estas inversiones millonarias? Hay una bioeléctrica que se construyó y el principal problema que ha tenido la bioeléctrica es que no tiene suficiente materia prima. Hagamos un recuento. El 27 de abril de 2017 se anunció el comienzo de la construcción de la primera planta bioeléctrica con participación de capital extranjero a partir de un proyecto mixto con empresas de China y el Reino Unido. La inversión estaba valorada en más de 186 millones de dólares. Su construcción y gestión fue otorgada a la empresa Biopower S.A. conformada por capital mixto británico-cubano que debía compartir también sus experiencias con Azcuba y la Unión Eléctrica para reaplicar el proyecto en otras localidades. Cada planta debía generar entre 20 y 60 megawatts hora de potencia. La primera se construyó en el central azucarero Ciro Redondo de Ciego de Ávila. En ese momento Azcuba indicó que se trataba de un programa de desarrollo a mediano y largo plazo que incluiría un total de 25 plantas eléctricas de energía renovable con biomasa de la caña de azúcar. Pero pasó el tiempo y pasó y pasó y no fue hasta enero de 2023 que finalmente se anunció que había concluido la sincronización definitiva entre el central Ciro Redondo y la bioeléctrica aledaña. Pero un mes después regresaron los problemas. Porque desde su puesta en marcha en 2020, la bioeléctrica ha presentado reiterados problemas tecnológicos. El problema del rotor evidentemente es que cada vez que había un disparo interno o disparo de las redes o demás, se desbalanceaba. Un año después, la situación no mejoró. En enero de 2024 trascendió que el central Ciro Redondo debía más de 170.000 toneladas de azúcar en las cinco zafras que no ha podido completar. Los problemas de gestión en proyectos similares vinculados al manejo de energías renovables han sido explicados por este experto cubano. Uno de los problemas que tiene Cuba es gestión de proyectos. Muchas veces tienes todos los componentes que son necesarios para llevar un proyecto adelante, pero no tienes la gestión, no tienes el formato o los planes, la estrategia de cómo ejecutarlo. Muchas veces no solamente construir el activo y darle la espalda. No, no, no. Esta es una historia que continúa. En febrero de 2024, Miguel Díaz-Canel dijo que le costaba creer que la planta bioeléctrica del central azucarero Ciro Redondo aún no funcionaba plenamente y también reconoció que allí estaba enterrado el dinero del país. Aquí hemos visitado hoy cosas que no funcionan bien, donde hemos, por supuesto, analizado, hemos hecho algunas críticas. Rastrear el estado de las otras dos bioeléctricas es mucho más difícil. En enero de 2016, las autoridades cubanas declararon que avanzaba la construcción de la bioeléctrica en el central Jesús Rabí de Calimete, Matanzas. En ese momento se dijo que la construcción de la planta con tecnología china tenía un costo aproximado de 50 millones de dólares y que en el año 2018 cubriría los gastos de energía eléctrica del grupo empresarial Azcubo a nivel nacional. Pero esa fue otra promesa incumplida. El problema va más allá de la instalación de las plantas. Por ejemplo, en enero de 2024 se supo que la zafra había comenzado en Matanzas con casi 30 días de retraso. El programa de las bioeléctricas está montado sobre la base del incremento de las capacidades de molienda de los centrales seleccionados, partiendo de programas de desarrollo de la caña, así como de la modernización de la base energética. Pero con una molienda al 62%, el tiempo perdido se debía a problemas industriales y la falta de caña por roturas de equipos vinculados a la cosecha. Al menos así se dijo en la prensa local. Por otro lado, en el año 2021, los medios estatales reportaron que el ingenio 30 de noviembre de Artemisa debía convertirse en la segunda bioeléctrica del país. Según Global Data, que rastrea y perfila más de 170.000 plantas de energía en todo el mundo, hasta febrero de 2024 el proyecto se encontraba en la etapa de completar los permisos. La proyección estratégica del Grupo Azcuba incluye el incremento de la producción de caña, la modernización del sistema de cosecha y una mayor eficiencia industrial y energética. Pero los datos revelan una disminución de los rendimientos productivos. Salvo Cienfuegos, que tendrá en acción sus tres ingenios, en las restantes provincias azucareras participará solo un central en la próxima zafra. Estrategia que obedece a la necesidad de concentrar los escasos recursos asignados, energéticos y materiales, y a la baja disponibilidad de caña por los incumplimientos de los planes de siembra en los últimos años. La política de desarrollo de las energías renovables anticipaba desde 2014, año de su publicación, que por estas fechas la capacidad de generación conjunta de las bioeléctricas superaría los 570 MWh y que al terminar el organigrama de sus inversiones a finales de 2026, su aporte llegaría a los 870. La cifra equivale al 25% de la demanda máxima de electricidad del país en la actualidad, que de acuerdo con los reportes diarios de la Unión Eléctrica, oscila entre 3200 y 3500 MWh. Pero miremos atrás por un momento. En 1970, la industria azucarera produjo el 18% de la energía eléctrica de ese año, cuando se generaron 4888 GWh. De ellos, 880.5 aproximadamente fueron resultado de la industria azucarera. Sin embargo, debemos resaltar que la electricidad proveniente del azúcar se concentraba fundamentalmente en los 4 o 5 meses de zafra. Todavía, en el año 2000, la generación de los centrales equivalía al 6% de la producción total del país. En la bioeléctrica de Ciro Redondo, la estrategia estatal de inversiones falló en lo más elemental. No se realizaron las inversiones necesarias en los campos de caña que debían suministrar el bagazo ni en la cosecha de Marabú. 186 millones de dólares se invirtieron en la planta de biomasa de Ciro Redondo para generar 65 MW. Y ahí está. ¿Por qué? Porque no hay caña de azúcar. Las casas de Marabú, que se ha tragado gran parte de las tierras cubanas y que alimentaría los hornos de la planta, se debían a la avería de las cosechadoras, según explicó un corresponsal de Granma tras visitar las zonas de corte. De las 11 cosechadoras disponibles, solo 4 estaban en funcionamiento y hubo días en los que solo una estaba activa. Recientemente, el gobierno cubano reconoció que en los últimos meses no logró la estabilidad que deseaba para el sistema eléctrico. La situación que venimos confrontando ha ido empeorando en los últimos días. De todos estos factores que inciden, la falta de combustible es la que más está influyendo en ello. China, aliado político de Cuba, ha donado en los últimos meses componentes y varios parques fotovoltaicos completos. Es la ceremonia de inauguración, entrega y recepción de la donación de la República Popular China para construir tres parques solares en Cuba. El gobierno chino donó 5.000 sistemas domésticos de generación de energía solar fotovoltaica a una parte de los hogares ubicados en zonas rurales de Cuba. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la OLEVI, dio las gracias a China que facilitará la instalación de 92 parques solares fotovoltaicos con una potencia instalada superior a los 2.000 megawatts hasta el año 2028. En 2022, la directora general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas afirmó que la isla tenía un total de 65 parques construidos y 15 en proceso de instalación. A finales de 2023, la aportación total de estas fuentes al sistema eléctrico nacional era de unos 260 megawatts, representando solo el 2% de la generación eléctrica del país. Esto refleja el fracaso de la política de energías renovables de la isla, que en 2014 anunció su objetivo de alcanzar un 24% de generación para 2030. Una meta que aún mantiene y respalda de la OLEVI, pero que tras 10 años solo ha logrado llegar al 5%, y este dato incluye la energía eólica. Yo uso dos ejemplos y uno es el proyecto de energía eólica de la herradura, que lleva más de 10 años en su desarrollo. Un proyecto en el cual es financiado por China, tecnología china, técnicos chinos, es decir, que no ha tenido ningún impacto directamente del embargo en lo que es su desarrollo. Y todavía ahí lo tenemos sin ejecutar. Por cierto, que en el 2008 en Puerto Padre llegaron las unidades. Así que las unidades de energía eólica, los molinos, ya están más de llevan desde el 2008, ya están en Puerto Padre y ahí están sin instalar. Así que la pregunta para mí al ministro Vicente de la OLEVI es por qué está el proyecto de la herradura, que es un proyecto que no ha tenido ningún impacto directo del embargo estadounidense, por qué no se ha llevado a cabo. Otra vez, los titulares de que ahora sí, falta poco, Cuba cambia la matriz energética, se suceden año tras año, mientras el país ha pasado de los apagones programados a los alumbrones por apenas unas horas. La pérdida de más de una cuarta parte de la generación eléctrica en apenas unos cuatro años, tanto de servicios públicos como de autoproductores vinculados al azúcar y el níquel, se asocia a la crisis económica actual y de mantenerse esa dinámica no podría apoyar una recuperación económica, alertó el economista Pedro Monreal en su cuenta de X. La industria azucarera en Cuba, que contribuía a otros sectores del sistema electroenergético nacional, ha manifestado una notable disminución en su rendimiento. En 2023, la producción alcanzó solo 1.556 millones de toneladas de bagazo, lo que se tradujo en una generación de 203 gigawatts hora. Estas cifras representan apenas el 30% de lo que se había producido en el año 2019, cuando se lograron generar 519. Este panorama resalta la creciente dependencia de los combustibles fósiles y una notable reducción en la generación de electricidad en comparación con los niveles anteriores a la pandemia de COVID-19. En los últimos años, tanto en la bioeléctrica como en el central azucarero Ciro Redondo, se han realizado inversiones sin que los resultados en producción de energía y azúcar alcancen lo previsto. A principios de junio, el grupo Azcuba, responsable de los centrales y de gestionar estas inversiones, anunció la construcción de un nuevo ingenio azucarero, el primero en más de cuatro décadas en Cuba, financiado por capital extranjero y acompañado de una bioeléctrica con una capacidad de 100 megawatts hora. Esta planta casi duplicaría la capacidad de la problemática bioeléctrica en Ciego de Ávila. Sin dudas, 2024 ha sido un año de grandes anuncios y de grandes proyectos de electricidad, pero también de los mayores apagones. El parque que más rápido hemos construido, de los pequeños, en Cuba, fue el parque de Pocuba, un megawatt. Nos demoramos 89 días, casi tres meses. Estamos creando todas las condiciones previas de construcción para que en un plazo de tres o cuatro meses, cuando llegan los recursos, se monten y se pongan en servicio. Ya en explotación. Eso es lo que va a pasar con, por ejemplo, de esos 30 parques, hay 10 que ya los recursos o están en Cuba o llegan en lo que resta de años. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los 286 megawatts que el país ya tiene instalados, más estos 220 megawatts, más los que se van a hacer, porque el proceso inversionista del 2025 va a ser incluso más fuerte que el del 2024, más lo que se van a ir instalando en el 2025, eso nos va a permitir que durante el día, que es donde hay sol, durante el día, ir reduciendo las afectaciones de electricidad de la economía y de la población. Correcto. Hasta que logremos, en algún momento del año próximo, que durante el día no tengamos afectaciones del servicio eléctrico. Y bueno, y una segunda etapa será con la acumulación de energía, cuando tengamos más solar fotovoltaica, pues entonces acumularla e ir cubriendo otros horarios, ¿me entiendes? Es decir, el 24% para el 2030 está garantizado. Se asegura. Sin embargo, todos estos funcionarios entusiastas omiten lo más importante. Apenas mencionan cómo se financiarán los proyectos o quién asumirá los costos. En resumen, la participación de las energías renovables se mantiene casi en el mismo nivel que hace 10 años, cuando todo comenzó, representando menos del 5% de la producción energética nacional, a pesar de los millones invertidos en proyectos que todavía no ven la luz. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirte al canal y seguir nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!